Andrea Legarreta será despedida del programa hoy? Será? Saldrá del programa hoy? Bueno pues es que en las redes sociales estuvieron con este rumor súper fuerte porque ella empezó a grabar cosas y empezó a subir fotografías y todo de nuevos proyectos y entonces todo mundo dijo que está pasando aquí cuáles nuevos proyectos y entonces decían ay no va a ser un reality pero con la familia uy no es un programa en la competencia nanay 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 está en colombia bueno de hecho todos los conductores de hoy andan de vacaciones no si algunos en la playa como el negro araiza oye que tronó con la novia verdad y dicen que la van a correr de hoy a la novia que la van a correr ajá bueno total de que entonces él anda en la playa si todos andan por todos lados y en el caso de Andrea anda en colombia grabando y poniéndole voz a una película entonces no sus nuevos proyectos no tienen nada que ver con la tele es una película a la que le está poniendo voz y nada tiene que ver de que se va a ir ahora te cuento en las redes al que piden que le den cuello es a la de la torre si ya no lo aguantan la gente dice que ya no lo aguanta que no les que siempre tiene cara de enojado que les molesta es esa actitud como 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 pues es que mira a los fans de hoy a los que les gusta el programa los que los ven desde hace años que están pues que son fans de Andrea de Galilea que disfrutan el programa en su conjunto pero hay un periodito en el arroz que se llama ahora de la torre pues ya les echa a perder la experiencia no sí claro y lo que están diciendo es que como en este momento la hace cuenta que como estaba grabando candido pérez pues no grabó los programas de semana santa entonces no aparece entonces dicen que todo es tan bonito o sea tan ligero como que no hay que la cara de fuchi no hay mal vibrosos y entonces todo los televidentes dicen que bonito es sin harad que bonita es la vida sin harad no le pueden dar a wicho dominguez después entonces no está hará de la torre y la gente dice que ya no regrese pero les tengo una noticia va a volver es como cuando estaba carmen muñoz en lugar de mimí todo mundo quería que se quedara no ajá sí y que triunfa con al extremo por algo también triunfa al extremo es que carmen muñoz es muy buena la verdad lo que hace es buena conductora en el caso de harad pues simplemente todo me pide que ya no regrese dice es que quien dice sergio hoyas hola saludos hola sergio luis fcr saluditos saludos y mamón hará dicen hay dos que que de huella todos los de hoy son nefastos sólo dejen al negro dice diana hay el polme que hay bien por me que hay bien magui dice hará si cae muy mal no tiene ángel para ese programa deberían dar la oportunidad de ser productora de hoy saludos de la cdmx excelente jueves la legarreta como productora de hoy piden aquí plan con lo mismo rocío moderniza te comentan también y bueno qué tal bueno a mí se me cae muy bien hará de la torre dice ricardo a m la que debería entrar es carmen muñoz dice paco ribera a donde hará de cándido pues a mí mí contigo no a hará de la torre no tiene de cándido no tiene nada oye bueno pues es que el original también era medio si está pesada la historia a mí sabes cuál es lo que no me gustó de cándido pérez las películas las películas pues es que puede ser que las de cándido pérez las de la bolita que me subí me baja la de peligroso todas las que se hicieron en esa época eran igualitas bien cutres eran bien bueno sí 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 oigan bueno pues resulta que tenemos un no saben 17 telenovelas que estamos por ver en tv azteca en televisa en telemundo en todos lados son 17 producciones es un listado espectacular quiere saber cuáles son lo vamos a comentar ahorita vamos a comentar ratings que les encanta quién es la número uno ahorita vamos a comentarlo todo esto en la segunda hora de verdad la segunda hora está que no se mueva yo digo que es la hora más divertida todavía y ahí ya nos achoncamos más y no sé se presta más al cotorreo así que producer vámonos al canal alejandro zúñiga telenovelas y regresamos en unos minutos no me parece perfecto vámonos volvemos en unos minutos con más vale aquí los vemos